y ahora si gordos vamos a manejar este nuevo chevrolet blazer en su versión rs que es la única disponible en méxico simplemente con una diferencia me eché un buen clavado a toda la lista de especificaciones la ficha técnica etcétera etcétera y la única diferencia que hay entre un modelo y el otro además de la diferencia de precios es el techo bitón es decir en blazer rs bitón o como este que estoy probando la parte del techo del poste c es color negro laqueado y de otra forma sería todo en el mismo color de la carrocería se acabó en fin vamos a hablar de blazer blazer nace en 1979 hace muchísimo antes que yo imagínense eso sin embargo esta versión diseñada por dos personas que se apellidan q y mal schowski vio la luz en diciembre de 2018 y se empezó a vender como año modelo 2019 sus mercados son obviamente norteamérica méxico estados unidos y canadá algunos países en américa del sur como argentina chile y colombia medio oriente y el intento fallido por venderlo por comercializar blazer en oceanía o sea en australia y nueva zelanda falló cuando en aquellos países en aquel continente si lo quieren ver así cancelaron las operaciones de holden en 2020 entonces blazer nunca llegó para allá este suv es realmente del tamaño que uno quiere una camioneta este es el tamaño ideal donde realmente tienes una posición elevada pero no tanto más una carrocería de dos volúmenes más grande y más espaciosa ya vieron cuántos mi calificación cinco pachoncitos para este espacio trasero me encanta que la fila atrás se recline en este muchos modelos más en fin cinco pasajeros viajan comodísimos con todo el lujo bastante bien aislados rodeados de equipamiento incluyendo uno de los mejores sistemas de detección de peatones y de freno automático emergencia te avisa cuando abandonas el carril te vibran un poquito los cachetes te vieron un poquito el volante tiene monitor de punto ciego tiene alerta de colisión y te marca la distancia para que vayas frenando con tiempo tiene alerta de tráfico trasero cuando vas a salir de un lugar de estacionamiento te avisa ahí viene alguien por acá o por allá tiene el modo team driver para que le censures el manejo extra adolescente a tus hijos y obviamente todo el sistema on star en blazer el manejo es cómodo puedes recorrer cientos si no es que miles de kilómetros de un solo turno es el propósito de una ciudad de este tamaño los asientos son de piel de verdad con insertos de alcántara con costuras contrastantes rojas porque recordemos la versión rs la más sport al menos en el look el manejo es sport casi si tiene un b6 de más de 300 caballos 270 libras-pie la caja no velocidad está muy bien calibrada para poder aprovechar toda esa potencia acelera rápido recupera mejor y ya que llegaste a tu velocidad crucero ahí va a gastar menos gasolina porque porque tienes nueve velocidades donde escoger en cuanto confort está muy automatizado luces limpiadores portón eléctrico la el cambio de luces tiene iluminación ambiental tiene ocho bocinas super premium de bose con un subwoofer suena súper bien apple car play android auto todo inalámbrico cargador inalámbrico por inducción tiene el climatizador y aquí para la queja pachona está bien que el diseño está inspirado en los camaros está bien quieren echarle un poco más de crema a los tacos pero la posición de estas salidas de aire del sistema de climatización te enfrían las rodillas nada más la verdad es que si se ve muy bien si les quedó muy padre este auto tributo de blazer a camaro pero no es funcional ahí te enfrían las rodillas te enfrían las muñecas pero si realmente hace calor o si realmente hace frío no va a influir tanto en la temperatura de la cabina y menos tan eficientemente como uno quisiera la iluminación es de leds por dentro por fuera tiene un gran techo panorámico que se desliza hasta la segunda fila le puedes abrir sólo la cortina o medio vidrio también la pantalla es de 10.2 pulgadas ya les dije que incluye conexión con dispositivos además de tener el sistema city ice free para que tú vayas viendo todo el tiempo al frente y son comandos de voz chevro blazer 2023 recibió un pequeño facelift son algunos acentos de diseño le cambiaron algunas cosillas la parrilla ya saben lo típico el diseño de los rines que por ser son de 20 pulgadas se fabrica en dos plantas a nivel global la primera es muy cerca de shanghai en china y para el continente americano sale de la planta ramos arispe en el estado de coahuila aquí en méxico y eso pues siempre se presume porque la manufactura mexicana es de las mejores a nivel mundial chariot blazer es un suv que se coloca en un nicho bastante especial bastante dedicado donde no todas las marcas están presentes sin embargo sus rivales más frontales son obviamente ford edge donde la versión comparada cuesta prácticamente lo mismo está hyundai santafe que tiene como plus el motor turbo también está a 100 mil pesos menos más o menos similar equipamiento un poco más elegante y menos la aspiración deportiva de chevrolet blazer rs y por último volkswagen crossport algunos le ponen teramont algunos nada más le llaman crossport pero es este en realidad es un atlas de cinco pasajeros también con tintes deportivos que cuesta 120 mil pesos más que chevrolet blazer y cuál es el precio de este subí que vengo probando para ustedes 1.06 y 1.07 millones son 10 mil pesos de diferencia entre la versión unicolor y lo hace mucho más vivible y con esto me refiero a lugares a la hora de estacionarse maniobras entre el tráfico citadino consumo de combustible y relación valor precio en general que los suvs enormes y grandes de tres filas en los cuales ni siquiera sirven a veces las tres filas para lo que promete esto fue la prueba de chevrolet blazer rs 2023 me quedo con muy buen sabor de boca espero que ustedes también les haya ayudado esta prueba a tomar una decisión final y si no síganos preguntando sigan nuestras redes goros al volante mx goros al volante sin el mx en otros lados escuchen los envíos martes jueves por youtube por facebook a mí pachón con mamax y con rodrigo discutiendo de esta industria automotriz y varios temas más que a nadie le incumben pero que igual ahí estamos felices de compartirlos con ustedes nos vemos en la próxima prueba supercargada muy pronto tendremos coches muy interesantes en este canal en este su canal favorito con los goros al volante yo soy pachón y me despido adiós y